¿Qué es el Instituto de Control Vehicular? Estamos pidiendo que ayuden a la gente a cuidar su bolsillo por medio de estos pagos sin intereses en los convenios o pago inmediato pero sin recargos y sin multas. ¿Cuántas personas son las que se quedaron afuera ahorita que no han pagado? Pues mira, solamente lo anunciaba la gente de Control Vehicular, va un 40% de la gente que tendría que pagar su tenés y su reprendo. Entonces, pues con esto estaríamos incentivando a que más gente lo haga. Tenemos que incentivar a la gente, no reprimirla porque actualmente la gente hace un esfuerzo muy grande por tener un vehículo debido a que el transporte público está deficiente. Y los ciudadanos lo que hacen es ahorrar para poder tener un coche y trasladarse. Pero aunado a esto, su economía familiar se les dificulta hacer este pago de la tenencia y del refrendo, que sí lo quieren hacer. El problema es que no cuentan con los recursos suficientes. ¿Confía que tenga futuro esta propuesta de clases? Pues es una petición que estamos haciendo al clamor de la ciudadanía. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es algo que está pidiendo los ciudadanos y esperemos que el gobierno sea sensible y escuche el sentir de los ciudadanos. ¿Hay estos estados en la República Mexicana donde se ha eliminado este impuesto a la tenencia? ¿Aquí no se ha dado? ¿No cree que no es parejo? Pues precisamente este tipo de solicitudes hacen que al menos podamos alivianar el bolsillo de la gente de Nuevo León, pidiendo que el caso de la tenencia y del refrendo les podamos dar facilidades. Ya que no se ha eliminado, como se ha hecho en otros estados de la República, ya que por decreto federal ya no existe este impuesto. Es un impuesto que se crea exclusivamente en este caso para Nuevo León. Entonces lo que estamos esperando es que al menos cuiden y ayuden y fomenten este tipo de variantes.